Hola, estoy muy contento de poderles presentar el principio de mi carrera de solista, pero antes que eso quiero presentar a Alan, que es el productor del sencillo, es un chavo súper talentoso, un genio de la música que desde reggae hasta bachata puede hacer en una computadora, increíble aparte, que toca todos los instrumentos, o sea que es un talento de esos que yo conocí en internet y resulta que vivía en Guadalajara. Y a Paco, que es el creador y director del video, a Lerno, que no quiso pasar para este lado, que está en el área de DJ, booking, management, y todo eso, toda la cuestión de dirección, y también agradecer a los patrocinios de este evento, que es Marley Copi, este café que lo hace el hijo de Bob Marley, Rohan Marley, y pronto ojalá tengamos en México alguna cafetería de estas, al Kiyote, un lugar de tequila que nos ha brindado la oportunidad de tocar en esa etapa de DJ Z, que ahorita les voy a estar platicando también, con la cual he aprendido a hacer este año, y el primer piso, obviamente, el principal patrocinador, y sobre todo, pues gracias a ustedes que están aquí conmigo. Ahora sí vamos a empezar, quiero presentarles Alan, con él, empecé esta canción que se llama Minutos. Yo estaba llegando a una gira que está de Colombia y Ecuador y San Andrés, el Caribe de Colombia, cuando decidí regresar a casa y parar un tiempo para refrescar mis ideas. La verdad es que estaba yo con muchas ideas en mi cabeza que no me dejaban enfocarme en lo que realmente me gusta hacer, que es música. Entonces decidí parar un poco y meditar qué es lo que quería hacer si era regresar a la música y de qué forma. Entonces pasó el tiempo y fue que fue cuestión de seis, siete meses cuando empecé a sentir la necesidad de, me empecé hasta a deprimir porque no estaba haciendo nada de música y dije, bueno, pues la solución aquí es regresar a lo que me encanta hacer desde pequeño porque para mí no es ninguna novedad ni algo de moda, puesto que lo hago desde que tengo uso de razón. Y entonces empecé a escribir, empecé a escribir y hice la canción de Minutos. Cuando de pronto la empiezo a escribir, me acerco con Alan, como les digo, lo conocí a él por medio de, él es un productor que de repente sube instrumentales a YouTube y son buenísimos sus instrumentales. Pueden, como les digo, hacer desde un roots como el que estamos presentando ahora hasta una bachata, hasta reggaetón, hasta todo. Trap, hip hop. Entonces yo me contacté con él y le dije, oye, pues ¿de dónde eres? No, pues que soy de Guadalajara. Mentira. Vi su teléfono y vi que decía el 3-3. Dije, ¿qué onda? O sea, es de Guadalajara, pues vamos a marcarle. Entonces le marqué y le dije, oye, pues yo me llamo tal. Sí, sí, he escuchado del proyecto que tenías anterior, este, que se llamaba Nati Pongo Crew. Y ahora, ¿qué onda? Me dice, le digo, pues Juan, voy a empezar a hacer mi proyecto de solista y me gustaría que tú me ayudaras a hacer el primer sencillo. Pues caíle a mi casa y llegamos a casa, llegué a su casa y fue cuestión de dos, tres, es más, ni siquiera nos dirigíamos, no nos hablábamos, no nos conocíamos, nos dirigimos la palabra y fue directo al estudio. Oye, traje el micro, traje esto, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pues haz. Y entonces, como buen productor, él me dejó empezar a escribir, se fue a su celular por allá y empecé a escribir. Yo le decía, Alan, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el otro? ¿Te gusta esta melodía? Me decía, tú dale, yo me encargo de lo demás, ahorita tú suéltate. Entonces empecé, esta temática de minutos, para los que no lo han escuchado, ahorita la vamos a poner, es un tema muy casual, de amor, que le puede pasar a cualquier persona y es un sonido muy fresco en cuanto al reggae, en cuanto al género del reggae, se... en cuanto al género del reggae. Yo en el diario hoy no estoy encasillado en el reggae, me considero que soy un artista de música urbana y es como tal, me han presentado en diferentes lugares, porque al final soy latino y siempre voy a ser un fan del reggae, no soy ni afro ni jamaiquino, voy a ser siempre un fan del reggae, pero al final la música latina me sigue llamando, el mariachi, la banda, el reggaetón, la salsa, todo eso, les tengo que ser honesto, me gusta y lo bailo. Entonces empecé yo a quitarme estas máscaras de que nomás tenía que hacer reggae, 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 pero sin embargo, como es mi género favorito, yo le dije a Alan que también es de su género favorito, como pueden ver, y empezamos a trabajar con esta canción. La canción habla de algo, de un tema de amor muy casual, está producida con un toque medio... Algunos expertos la han catalogado como medio pop, cosa que no me molesta, sinceramente, porque si entonces lo ven como pop, entonces lo pueden sonar en cualquier radio, en cualquier estación de radio y la pueden poner en cualquier televisión, y esto es una muestra de que se está abriendo el género, porque la verdad es que el día de hoy me siento muy contento de ver muchísima gente aquí en el primer piso, dándole oportunidad a un artista como yo, nuevo, porque es un proyecto nuevo, sin embargo, es un proyecto de solista, pero no soy solo, tengo un equipo que me respalda y que yo lo respaldo a ellos en lo que ellos hacen, y es al final lo que hace la fuerza, o sea, que si Alan hace un beat y necesita contactarse con X artista al cual yo lo conozco, pues puedo mandárselo. Si Paco, que es el productor del video, necesita gente de staff para hacer un video, con toda la tranquilidad me puede marcar para hacerlo, yo también. Si Lennon necesita soporte, pues nos hacemos el soporte mutuo, y esto es lo que es CEO Music, es una familia, un equipo de trabajo, pero sobre todo con un poco, con una meta, la cual el día de hoy empieza y se está cumpliendo con grandes expectativas. Después de esto, me entregan la canción y me encantó. En cuanto yo la escuché, yo creo que duré, la escuché como unas mil veces, no les he hecho mentiras. Dormía con la canción y escuchaba cuáles eran las cosas que podíamos cambiar y modificar, y ahí fuimos mezclándola como, no sé, dos meses ahorita, que él hable de esa parte de producción. Y, bueno, vamos, déjenme, les suelo la palabra a Alan para que les hable un poco de la producción de la canción y luego tocamos el tema del video. Bueno, la canción es un reggae roots, como ya lo dijo, el ritmo de reggae roots, pero tiene toques más comerciales, por decirlo así. Tiene, bueno, la letra es más comercial, es algo más, que puede entrar en cualquier parte. La producción, pues como ya lo dijo también, llegó a mi casa y comenzamos a producir. El ritmo ya lo tenía hecho, tenía como la idea. Llegó y empezó a escribir y empezó a salir todo. Y, pues, así fue como se creó la canción, más o menos. Después ya como de dos, tres meses que empecé a darle más detalles, meterle más sonidos, más instrumentos y todo eso. Y, pues, al final nos gustó el resultado, cómo quedó. Y, pues, creo que a la gente también le está gustando mucho. Bueno, el tema aquí es que, la verdad es que sí me gustaría que revisen las redes sociales de Alan. Es demasiado talento. Y no me canso de decirlo, porque... Si yo estoy aquí sentado, es para, no nomás para platicarles de lo que yo hago, sino de todo el talento que está ahí atrás de esas computadoras. Y el día de hoy ya se puede reflejar en los medios. ¿Tienes? ¿Cuántos años tienes? 22 años. Toca todos los instrumentos. Quiero una banda. Es productor. Mezcla voces. Es un gran talento. Entonces, a partir de ahí, yo me llevé la canción. Y tuve la oportunidad de viajar a Coahuila con un amigo, hermano y compañero de vida. Que tuvimos que hacer una vuelta por allá. Y ahí nos pasamos para Monterrey. Y, como les comento, todo esto se ha dado a través de las vibras, ¿no? O sea, yo no sé, yo tenía planeado ese viaje a Monterrey. Sin embargo, con esta hermandad que también he creado con mis amigos, se dio, me acerco, me acerco con Toy Selecta a otro gran productor, le enseño la canción y me dice, déjame los files. Déjame la canción y mándame los files. Les voy a hacer un remix. Entonces, Toy Selecta para mí fue así como una bendición, un rayo, así porque Toy Selecta es un productor, para los que no lo conocen, que han trabajado desde Conterrey Corporation, con Calle 13, Don Omar, hizo su disquera Machete Records, que después la compró Universal. Prácticamente él hizo el género urbano que estuviera pegado en estos momentos. pertenece a los Grammys, a los que deciden, al gremio. En los 90 se hizo Control Machete y bueno, a los que estén ahí pueden buscarlo después. Me deja, le mando los files, hace un remix que pronto va a salir. Y pues bueno, yo cuando veo eso en su estudio y que empieza y que se prende y que más allá de decirme, te cobro tanto por hacer un remix, me dice, me gusta, lo hago. Entonces, es ahí cuando veo que todavía esa vibra de descubrir o el talento o apoyar a los nuevos talentos, la creo. Pero tengo credibilidad todavía en ese tipo de cosas, porque mucha gente el día de hoy piensa que es nada más pagas, compras, haces y sales. Entonces veo que por ahí se puede todavía hacer ese tipo de cosas y me emocionó mucho. Después me junto con Paco y le digo, mira Paco, esto es un proyecto que no tiene presupuesto, esto es un proyecto que estoy empezando de ceros, pues sin embargo viene bien respaldado. Y a partir de ahí me dice, no, pues a mí tampoco, igual que con Toy, a mí tampoco creas que me interesa mucho el tema de la lana. Obvio se necesita para moverse, pero enséñamela, me gusta. Lo único que te pido es que me permitas hacer el video conforme yo pienso y creo. Adelante. Empezamos con la idea de hacer un videolíric y ahora lo vamos a mostrar. Se quedó como un videolíric, pero un poquito como, bueno, ahorita que lo describa él. Así que les presento a Paco Suazo de Saburo Píos. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo creo que primero checamos en el proyecto. Ya ahorita, porque a mí, a mí. Mira, cuando mi mente se alucina, tú me curas como medicina. Llegas arrasando, siempre acomen cuando va jodeado, cargas como pila de calina. No te imaginas, le pones sentido a mi vida, iluminas todos estos días. Estaba pensando, esa noche que pasé a tu lado, este es el invento que me ha pasado. Regresa allá, ya no quiero vivir así. Mientras tú sigues pensando, la vida girando, mi tiempo se para aquí. Regresa allá, ya no quiero seguir así. Mientras tú sigues pensando, la vida girando, mi tiempo se para aquí. Un minuto más no puedo aguantar, los días se me pasan en dos y no estás. La luna ya no brilla, el sol me quema más. Espero un día en que pueda regresar. El viento siempre viento hacia tu alrededor. El viento siempre corre hacia tu favor. Te dicen que con otro no estará el mejor. Tú sabes lo que siento, está en tu corazón. Solo déjate llevar. Ya no me hagas caso a lo que dicen los damas. Sabes que en el fondo conmigo tú quieres estar. Donde hubo fuego, cenizas, se generan. Te pongo en roca, cuando otra mujer a mí me toca. Sabes lo que eso te provoca. Piensas que de eso me puede gustar. Y eso nunca te lo perdonarás. No lo hagas complicado, siéntelo y dejad de ser. Recuerda el tiempo que pasamos, juntos hasta el amanecer. Deja todo en el pasado, el juego puede renacer. El carro que siento a tu lado, con nadie lo puedo tener. Un minuto más no puedo aguantar. Las brillas y mis pasas lento si no estás. La onda ya no brilla y no me quema más. Espero un día en que pueda regresar. El viento siempre viento hacia tu alrededor. El viento siempre corre hacia tu favor. Te dicen que con otro no estarás mejor. Tú sabes lo que siento, está en tu corazón. No te imaginas cuando me metas, se alucinas. Tú me curas como medicina. Llegas arrasando, siempre que me encuentro bajo ya. Cargación movida y carina. No te imaginas, le pones sentido a mi vida. Iluminas todos estos días. Estaba pensando, esta noche que ha pasado a un lado. Este es lo mejor que me ha pasado. Regresa ya, ya no quiero vivir así. Mientras tú sigues pensando, la vida girando. Mi tiempo se para aquí. Regresa ya, ya no quiero seguir así. Mientras tú sigues pensando, la vida girando. Mi tiempo se para aquí. Yo de un tic-tac, a la pulita siempre vi. Le doy por la palabra a Paquito, que él hizo esta producción. Pues bueno, ya como nos comentó Ivo hace ratito, era un proyecto sin presupuesto, era un proyecto rápido. Entonces, pues básicamente fue, ¿qué tenemos a la mano? Que para hacer un Lyric Video, la verdad, los últimos 12 a 17 meses he estado viendo puras letras y fondos, ¿no? Es como funciona el Lyric Video. Ya las disqueras les encantan, ¿no? Por la inmediatez que llega de su consola a la audioscucha. Bajas muchísimo presupuesto y prácticamente es la inmediatez. Entonces, yo escuchando la canción le digo a Ivo que es un éxito de verano esta canción. Es muy pegajosa, está muy fresca, no solo tiene estos tintes o matices regues, sino ya involucra a otros géneros urbanos, como lo que está pasando. Y está totalmente actual. Pues ya me escucho la canción y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, no por una narrativa, no tenemos tiempo para trabajar un guión. Bueno, pero sí, lo que yo entendí y ya platicando con Ivo de la composición, pues es esa ruptura, ¿no? Entonces, reflejando un poquito en la historia de Transfondo, como esos procesos, como si Ivo fuera un ente de una ruptura. Y, pues bueno, ahí ya se fue sencillo, pero bueno, con todas las ganas, el corazón. Y siempre con la filosofía de apoyar a los proyectos locales, ¿no? Tanto bandas, reggae, punk, rock and roll. Creo que es buen momento y seguir pensando en descentralizar el país y siempre apoyando la materia prima que tenemos desde el vecino, ¿no? O en la colonia. Y hacer estos proyectos no barriales, pero sí ya hacer un club. Y lo que provocó esto es que se va a hacer algo nuevo y se está haciendo una familia muy grande ahí atrás de Ivo Music. Entonces, es todo. Bueno, nada más para recalcar un poco de Paco, pues Paco es un gran también productor de videos y todo lo que tiene que ver con el arte del cine, que trabaja con gente nacional e internacional. Y también puede estar haciendo un video, y disculpenme que lo diga, puede estar haciendo un video Ivo Music en el palenque grabando los planes del rancho. Así que tiene esa apertura igual, que no tiene restricciones, sino que quiere trabajar y apoyar, al final de cuentas, la música sin importar el género. Y eso es lo que yo veo que se necesita hoy en día, ¿no? Dejar de pelearnos y dejar de dividir y empezar a unir. No lo voy a hacer yo, ya existen combinaciones de artistas de pop con norteños, de reggae, con esto que es del otro. Y esa es la idea de este proyecto. Y bueno, ya para finalizar, viene la parte que más me gusta, veo muchas caras conocidas, Tony, Gravitz y mucha gente nueva también. Esta es la parte donde cualquier duda que ustedes tengan, a cualquiera de los tres que quieran dirigir, pues les paso el micrófono. También agradecer al Vial, que viene ahorita a hacer un DJ set, a Steve, que es un gran guitarrista y músico canadiense, muchas veces nominado a los Grammys, y ahorita vamos a tener un showcase para que no se vayan. Vamos a cantar la canción de Minindos, una versión más folk, y después se queda Vial haciendo un DJ set para degustar un poco de Marley Coffee y vino espumoso, vulgarmente dicho, champagne, y seguir cotorreando aquí. Así que les paso el micrófono para lo que necesiten. También gracias a Lennon, que se encarga de esta etapa mía de DJ sets, y también de toda la onda de management and booking, y de enseñarme tanto, porque es una persona que lleva años en este gremio de la música, y más que enseñarme, pues es un gran amigo que me soporta, y eso no es fácil. Así que les dejo el micrófono al que tenga dudas. No sé que tú tienes dudas. Hola, buenas tardes. Néstor Navarro de Conexiones. Yo quisiera saber si en este momento ya cuentas con más material para un disco completo, y qué viene para IOMusic. Presentaciones, giras, los planes que tengas. Bueno, yo estoy tomando una estrategia que tampoco la estoy inventando, que ya existe, es de ir sacando single por single para tener unos cuatro singles sonados, sencillos sonados, y a partir de ahí sacar todo lo que tengo atorado en un disco. Pero sí ya vienen sencillos, estamos trabajando ahorita uno con Vial, que es otro gran productor de Handy Club Records. Seguramente vamos a hacer más con Alan, que me está mandando cada rato música nueva. Viene el remix primero, antes que nada viene el remix con Toy, que es una onda bien velable, súper buena de Monterrey. Y viene una canción con Nati Botero que ya la está trabajando Lennon, un featuring con Nati Botero, yo y Amantititita, que se llama La Lengua, para que estén pendientes. Esta canción y todas esas las pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas digitales. Presentaciones ahorita, pues queda muy poquito en el año, pero la verdad es que tal vez y ya comprimamos una fecha a principios de diciembre en Toluca, cantando. Y bueno, todas las semanas hay trabajo de DJ Zed con Lennon y el Sonosfera Sound System. De repente tocamos en bares como Chacal, como Primer Piso, como Casa Fallé, vamos a Tequila. Pues siempre hay trabajo en esa etapa de DJ Zed. Así que el chiste es estarse moviendo y moviendo y gracias a Dios el trabajo uno mismo lo genera y Dios nos lo proporciona. De este lado, a ver, Tony, tú andas muy serio. Gracias. No, pues primero que nada felicitarte, hermano, porque pues tu proyecto va bien, nos gusta el tema y pues, pues nada, lo que pregunto ahorita al amigo, estamos interesados en saber si tienes alguna presentación. No, pues igual y sí, pues ahí sabes que cuentas con tu casa y pues a echarle con todo, hermano, ya sabes. Y pues felicidades por este gran logro, pues al gran equipo que tienes y pues un aplauso, hombre, para aquí, para la banda, para You Music. Felicidades, hermano y a echarle con todo. Gracias. 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 Buenas tardes, doctor de Serra de Guadalabarra. Primero, pues felicidades por el sencillo, está muy padre. Sabemos que el reggae también pues es una, es un concepto, un género, este, muy selecto para la gente aquí en Guadalajara, pero también es algo que, que llama mucho la atención, digo, de todos los estados guadalajares el que más reggae sigue. Este, ¿qué espera el público tapatío de este nuevo sencillo, de esta agrupación que va saliendo, obviamente? Gracias por su, por tu asistencia a Guadalabarra. Este, espera, que el reggae nunca lo voy a dejar y así esté abierto a todo tipo de géneros, siempre va a haber una canción reggae con mucha visión y con muchas ganas y con mucho amor para el público del reggae que sí en Guadalajara es muy fuerte, pero lo más importante es que las nuevas generaciones lo empiecen a escuchar otra vez porque luego la generación se acaba y son los, la generación deja de ir a los conciertos y empieza a escuchar reggae nada más en su casa. entonces es necesario llegar y atacar a esa generación nueva como Juan Pablo, mi primo que tiene 14 años y que empiece a escuchar ese tipo de música para que cuando tenga 16, 17 y 18 compre un ticket y vaya a vernos tocar o saque su tarjeta de iTunes y descargue la canción o simplemente vaya a tomar una chela un refresco un café a un lugar donde estén escuchando reggae y se pongan a toda madre. Entonces eso es lo que yo busco hacia el público de Guadalajara del reggae siempre o de todo corazón para la gente que es amante del reggae de toda la vida como el Kravitz que está aquí también que tiene más de 12 años con su programa pero sobre todo mi intención es atacar el mercado nuevo el mercado joven y enamorarlos de la música tan bonita que es esto de la música reggae. Gracias, Kravitz. Carmen Green de la revista La Canica Es muy reconfortante y muy refrescante que la verdad presenten un proyecto con esta gama que no nada más es reggae que trae más atrás, ¿no? Cosas al 15 de diciembre viaje a Colombia a grabar unas canciones por allá Es un país que... Es un país que trabajé y es un país que trabajé a tú y es un país que trabajé está